¿Aire? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Estel Noticias. Lo compartimos acá junto con mi compañero Ariel. ¿Cómo te va, Ariel? Bien, ¿cómo anda, Nata? Bueno, vamos a hablar de un tema complicado que trata de los despidos en tela, que hubo unos 356 despidos, que creo que fue masivo, ¿no? Y, bueno, y problemático a la vez porque recordemos que, bueno, no es fácil que te avisen, ¿no? Y de la manera que se avisó, los despidos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que fue algo masivo. Como vos decidís, de un día para otro, 357, exactamente, fueron las personas que fueron despedidas de su cargo dentro de la agencia, sin previo aviso, ¿no? O sea, de un día para otro te enterás que te quedás sin laburo y, obviamente, no es buena la reacción que vas a tener. Lo curioso es que para las personas que se quedaron con el trabajo, se quedaron dentro de la agencia, recibieron un mail con, como que es, hay una nueva empresa. Claro, como le daban a la nueva empresa de la bienvenida. A la nueva empresa de tela. Bueno, después, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones ratificó el fallo para que 5 de los 357 despedidos puedan reintegrarse a lo que es la agencia, porque la agencia no cumplió con los requisitos de despido. Claro. Sí. Bueno, se confirmó ayer que uno de ellos ya va a ser reincorporado, faltan confirmar los otros cuatro. Bueno, igual creo que, a ver, de 367, 57, que son 5, por ejemplo, y creo que estuvo mal planteado la manera, ¿no?, como estábamos hablando, de mandarle un telegrama, mandarle un mail, o dándole la indemnización y diciéndole que ya no trabajan más, y bueno, y al resto de la gente diciéndole por mail también que, bienvenida, creo que se manejó todo muy rápido y mal, digamos. Sí. Bueno, Bernardo Lombardi, titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, lo justificó de esta manera. En 2003 había 479 empleados en tela, y en 2015 había casi mil. Y, ¿qué dijo él?, que había necesidades de duplicar la planta de empleados, que fue una superpoblación, que por eso fue el hecho de despedir a tanta gente. Claro, bueno, pongámosle que tiene razón, ¿no?, pero creo que, a ver, lo vuelvo a repetir, ¿no?, o sea, no hay la manera, ¿entiendes?, porque no, yo entiendo que quizás tengas una superpoblación de trabajadores y demás, pero de la manera que se hizo, está mal, por eso después vienen los problemas de la gente. Sí, sí, la manera que se hizo está mal, ahora vamos al punto. ¿Para vos está bien lo que sucedió? No. ¿Por qué no? Creo que sí, pero, a ver, yo te vuelvo a repetir, ¿no? Eh, a ver, creo que está bien, digamos, en lo contrario, ¿no?, pero está bien, digamos, despedir a cierta cantidad de personas porque son muchísimas, pero no de la forma, ¿se entiende? No, la forma, yo coincido que no, pero yo estoy totalmente de acuerdo con los despidos de esta agencia, porque si hubo una superpoblación, si había personas que iban y cobraron un sueldo por no hacer nada, me parece totalmente justo que los despiden. No, bueno, está bien. Esto viene pasando no solo en esta agencia, sino que viene pasando en muchas áreas. Sí, en todos los lugares, pero creo que después queremos tratar de que la gente no se queje y demás, pero haciendo estas cosas, seguimos armando, como quien dice, seguimos armando líos en el país con gente que se reúne para, en un lugar, para cortar las calles y demás, haciendo esto que se hizo. Bueno, pero eso me parece que ya queda más en la gente, ¿no? Si ellos saben que es un puesto de trabajo, no están cumpliendo los requisitos, no tendrían por qué cobrar un sueldo. Me parece que a eso es lo que apuntó Hermel Lombardi y me parece correcto. Sí, bueno, pero yo se vuelve a repetir y creo que es general, desde la manera que se hizo es generar mucho más problemas en el país y después queremos, como decían, pobreza seria y demás, pero bueno, así creo que no se puede. Bueno, bueno, eso es la pobreza que dejarlo para el presidente. Bueno, llegamos al final del programa. Sí, sí. Así que, bueno, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.